No, no, no. Vamos, chiquita. Venga. Tengo que decir... ¡Wow! ¡Bienvenida a la voz! Hoy no sé quién soy, ni sea dónde voy Encontrarme, hoy es mi misión Mi misión, por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón, hoy Usaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Mi voz ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, hermosa! ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Italia Antonio Sanzana Tengo 10 años Y vivo en La Paz, que he estado de México Tengo 10 años